Bueno, así es. Gracias a Dios, gracias al Consejo Municipal que se pudo aprobar lo que es el bacheo en la zona urbana de acá de Usulután. Decirle a toda la población usuluteca que este día prácticamente estamos arrancando una calle principal. Aquí es lo que viene desde la Iglesia del Calvario hasta donde se va a empalmar con la calle de los Justes. Entonces con ese estamos comenzando, pero prácticamente son 40 cuadras las que vamos a hacer aquí en Usulután de este bacheo. Gracias a Dios, gracias al Consejo Municipal y decirle pues a toda la población usuluteca de que estamos trabajando, que el entusiasmo y las ganas a nosotros no nos falta, que lastimosamente muchas veces no se puede gobernar por A o B razón, pero que hoy en estos momentos prácticamente le estamos dando esa respuesta al pueblo usuluteco porque no lo dudamos, sabemos de que la necesidad más grande que tiene la población es que se le mejoren sus calles. Y este día prácticamente le estamos dando respuesta a esas peticiones y aquí en Usulután un bacheo, bueno, según comentarios tenía ya 9, 12 años que no se hacía, pero que ahora lo estamos haciendo gracias a Dios y gracias a esa respuesta del Consejo Municipal. Pues este proyecto es con fondos propios, fondos de la municipalidad, gracias a esos impuestos que pagan los ciudadanos es como se pueden hacer obras. Entonces ahora damos inicio a esto esperando que las festividades de Semana Santa sean lo mejor, que no tengan nuestros hermanos católicos y andarse metiendo en los baches que tenían estas calles. Ahora iniciamos y esperamos que cuando comiencen las fiestas de Semana Santa prácticamente ya estén en buen estado y así darle esa satisfacción a toda la población usuluteca.